¡Eso ha chucado! ¡Ay, ay, ay! He decidido que te tengo que olvidar Porque no quiero seguir sufriendo esta soledad Si ya sé que tú nunca me amarás ¿Para qué forzar lo que nunca será? Estoy seguro que algún día encontraré Aquel amor que en ti buscaba y que jamás no hallé Esta vez a mí me tocó perder Con el alma dolorida partiré Me olvidaré, me olvidaré Aunque me cueste media vida lo voy a hacer Y buscaré otro querer Para que cure mis heridas buscaré Con sentimiento mi choqueado A bailar, a bailar Estoy seguro que algún día encontraré Aquel amor que en ti buscaba y que jamás no hallé Esta vez a mí me tocó perder Con el alma dolorida partiré Te olvidaré, te olvidaré Aunque me cueste media vida lo voy a hacer Te olvidaré, te olvidaré Te olvidaré, te olvidaré Aunque me cueste media vida lo voy a hacer Y buscaré, te olvidaré Y buscaré, otro querer Para que cure mis heridas buscaré Y te olvidaré Y nos vamos bailando Tropicalísimo Tropicalísimo El ritmo sigue siendo nuestro Tropicalísimo